En Consolación del Sur, hoy amaneció con cielo nublado y ligeras lloviznas a intervalos. En las primeras horas de esta mañana, el puesto de dirección del Gobierno Municipal evaluó el cumplimiento de las disposiciones emitidas en el día de ayer y la actual situación hidrometeorológica. Precisaron la protección de las más de 1.200 toneladas de tabaco cosechadas que están en escogidas y despalidos. Todo se encuentra tapado con mantas, ya está todo muy bien protegido para si las inclemencias del tiempo llegan, nosotros no tenemos problemas con esto. También ya en todos los almacenes, también preservamos todos los recursos con que contamos. Los mismos también están tapados con todas las mantas, amarrados. La dirección de la empresa integral y de tabaco informó que trabajan en la protección de los cultivos varios y la cosecha si es necesario de las plantaciones que lo permitan. Tenemos 25 hectáreas de boniato, las cuales aún no hemos acometido a sacarlas porque aún no corren riesgo, pero bueno, si las condiciones lluviosas son fuertes, no hay problema para sacarlas. Igualmente con 10 hectáreas de pepino, 70 hectáreas de tomate y 1.129 hectáreas de frijoles, que son las que ya están llegando a cosecha, ya tenemos todas las condiciones también creadas. Se visitaron todos los lugares y dimos todas las indicaciones para que no se echa a perder ningún cultivo. Informaron que estaba asegurada la vitalidad de los servicios de salud pública, con disponibilidad de combustible en los grupos electrógenos y que se refuerza el personal médico en zonas proclives de inundación. Ya salud pública tomó todas las medidas con las brigadas médicas, en caso de que hiciera falta, para los lugares que tienen una posible inundación, como Ruiz, Roblar, Alonso Roja, Herradura, un grupo de lugares que nosotros necesariamente vamos a reforzar con medicamento y personal médico para preservar allí las condiciones que puedan originarse a partir de la situación. Hoy el municipio cuenta con 20 afectaciones eléctricas. Desde el día de ayer se está trabajando intensamente durante toda la noche. Teníamos 33, ya vamos por 20. En este municipio están censadas 6.000 familias con afectaciones de techo y se adoptan las medidas para su protección de ser necesario. Los embalses amanecieron al 61% de llenado y la dirección de la Unidad Básica de Alimentos informó que están recepcionando harina para la elaboración de pan. Desde Pinal del Río, Pedro Lázaro Rodríguez Gil, Canal Cubano de Noticias.